Laura, tu caso es uno de los más claros que salieron. Tu análisis coincide cien por cien. Hay parientes que te están buscando. ¿Querés conectarte con tu familia? Bueno. Hay una hermana. ¿Una hermana? Mira, esto no es habitual. En general estos procedimientos tardan unos cuantos días. Pero acabo de hablar con abuelas por otro tema y esa hermana está esperando estas novedades allá. ¿Ahora? Sí. Si te parece podemos llamar y la vas a ver. Sí, vamos, va. Va a estar todo bien. La vida sabe lo que te propone. De verdad. Siempre. Bueno, dale. Sí, dale, vamos. Ahora. No existe fuerza en el mundo. Que pueda parar la voz No hay pinta Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Bien Tenés la mirada más limpia, más luminosa ¿Estás contenta? No sé cómo estoy ¿Querés conocerla? Es mujer y te busca desde hace años Para mí también este es un momento muy especial Sí, sí, quiero verla Bueno Vaya y júntese Con quien buscó durante 30 años ¿Qué pasa? Gracias 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 No existe No hay pinta Que pueda llamarme hoy Que pueda llamarme hoy Victoria Ella es tu hermana Laura Ella es la familia que buscabas No hay pinta No hay pinta No hay pinta Y — No hay pinta Y — La grima Urgina lideraram No— Son